Por los 208 aniversarios de la gesta libertaria del Departamento de Santa Cruz, el Instituto Boliviano de Comercio de Exterior da a conocer los índices positivos en términos de diversificación de su economía, la pujanza de sus habitantes y el motor de desarrollo de Bolivia, cuyo aporte al Producto Interno Bruto supera los 100 mil millones de dólares y representa casi un tercio de nuestra economía, con un 28,7%. Santa Cruz crece desde el año 2011 a una tasa superior que lo que crece el PIB boliviano. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras hay otros departamentos, como por ejemplo el año pasado, Chukisaca que creció 1,9% o Cochabamba 2,3%, incluso Tarija que decreció en 3,7%, Santa Cruz creció al 6,7%, muy por encima del 4,2% que creció Bolivia. Por eso decimos que es la locomotora porque jala el crecimiento, aporta a la expansión de la economía del país y esa es la importancia que tiene Santa Cruz. Cerca de un 50% del Producto Interno Bruto regional tiene que ver en el momento actual con el sector terciario, tiene que ver con transporte, almacenamiento, comunicaciones, construcción, energía, servicios básicos, etcétera, pero todo eso gira ineludiblemente en derredor del sector agropecuario, del sector agroindustrial y del sector agroexportador. Esto quiere decir que si al sector agropecuario le va a ir bien, le va a ir bien también a la banca, le va a ir bien al sector de transporte, almacenamiento, servicios en general.